El rey de Armenia El rey de Armenia Que venía de una de aquellas casas Arrastrado por la curiosidad se acercó La música era cada vez más cercana, más alegre, más fuerte Y los cánticos y las celebraciones Me hicieron asomar la cabeza a través de las cortinas Y entonces pudo descubrir Que en la única habitación que componía la vivienda Se estaba celebrando una divertida ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!